Estudiante de la escuela La Pampilla de Calle Larga, de una familia de sacrificio y de esfuerzo, a los cuatro años participó en su primera competencia, por eso su padre sabe el potencial que tiene su hijo. Pero no es cualquier niño que se destaca en los deportes, se trata de un niño que a los siete años ya era campeón nacional. Hasta aquí, lo más sorprendente es que a tan temprana edad es campeón. ¿Pero usted sabe de qué deporte? Su edad, nueve años. Nombre, Hans Rosende. Logros, ser campeón nacional de motocross en duro categoría superkip. Su misión imposible, convertirse en el motociclista de la talla de Chaleco López o Carlos de Gabar. Conversamos con este pequeño Hans Rosende, de tan solo nueve años, para saber más de su historia. ¿Cuál es tu nombre? Hans Rosende. ¿Cuánto? Hans Rosende. Hans Rosende. ¿Cuántos años tienes Hans? Nueve. Nueve años, ¿de cuándo que estás tú manejando motos? De los cuatro años. ¿Esta es tu primera, tu segunda, tu tercera moto? Tercera. Tercera moto. ¿En qué participas tú? En el motocross. ¿Y tú, en estos momentos, en qué lugar estás? ¿En los campeonatos punteros? ¿En los campeonatos punteros? ¿En los campeones? En los campeones y ahora me falta la última fecha que es nueve... 19-20. 19-20. 19-20. Ahora, ¿cómo te preparas tú para estas competiciones? Longando, haciendo ejercicio, trotando, haciendo cosas que es como para relajar los músculos, para calentar. Este año no ha podido participar en todos los campeonatos que él quería, ya que no contaba con los recursos ni el aupiso suficiente para concretar su deseo. Al saber esta situación, la Municipalidad de Calle Larga decidió apoyar económicamente al pequeño. Una acción que su padre, Alexis Rosende, destacó. Sí, un orgullo tremendo. Un orgullo tremendo tenerlo. Ser el papá de un campeón. Un deporte que también es caro, que no se... y por lo que nos contaba Hans, esta es la tercera moto que él ya tiene. Sí, es bastante caro. Cuesta llegar. Gracias a la Municipalidad hemos logrado llegar a todas las carreras. A la vista están los campeonatos, se le agradece un montón. Bueno, sí, es caro. Ahora queremos poder golpear más puertas por el tema de los campeonatos que se han podido lograr ganar. Y bueno, queremos seguir en esto. Hasta la fecha, Hans ha participado en diferentes competencias, en las que ha obtenido excelentes resultados. Pero Hans Rosende tiene una misión más imposible, y es conseguir el apoyo de las empresas o industrias para poder seguir entregando triunfos a su comuna. Y por qué no, el día de mañana, a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.